Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal MecaniCustom, en esta ocasión vamos a hacerle un custom a este Dream Camper de la Barbie, surgió la idea como sugerencia de nuestro amigo Frankie Chelius y como no tengo el interceptor de Mad Max se me ocurrió hacer este, espero les guste y sobre todo les sirva, vamos a ocupar dos piezas de este Speed Dozer, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, vamos a simular la posición de las llantas, es necesario rebajar esta parte del chasis, se va a ocupar un poco de placa fenólica, hay que hacer un rectángulo de 6 centímetros por un centímetro, así como se muestra en la imagen, esa va a ser nuestra base para la suspensión, esa va a ser su posición, hay que pegarle la pala de la máquina, debe de quedar bien centrada al chasis, y para la suspensión vamos a utilizar dos broches para el cabello, clásicos en el canal, los broches debemos de recortarlos con esta forma y hacerles un pequeño doblez en la punta, chéquenlo bien amigos, se requieren dos piezas iguales, ahora hay que pegarlas o soldarlas en la placa fenólica, así como se muestra en la imagen, la posición de estas muelles que estamos soldando, nos la va a determinar las llantas, a la medida que nosotros queramos, yo en este caso las hice un poco separadas, y así quedaría nuestro chasis amigos, la hice con suspensión independiente en cada llanta, que opinan amigos, déjenme su comentario, además le puse un pequeño accesorio, le sirve como tope, esas calaveritas, y recuerden amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal, lo hacemos todos, ahora amigos, con la placa fenólica, vamos a hacerle una ballesta funcional, una disculpa, porque se me perdieron algunos videos, pero aquí les muestro el resultado, solo se requieren dos ejes de las llantas, y un tubo de cobre, así como se muestra en la imagen, el tubo de cobre debe de ser un poco grueso, para que sea resistente, y poder poner una guía, así como se muestra, es muy importante, poner al centro de los dos ejes, una guía, para poder poner ahí nuestra flecha, el gatillo, y el tope que tiene ahí, también se lo hice con ejes, lo demás se puede hacer con plástico duro, creo que por resistencia si es necesario soldar, eso es lo que yo recomiendo, y esto, hay que hacerlo con calma amigos, esto, hay que disfrutarlo, ya solamente nos falta una liga, de preferencia, que sea una liga ancha, como la que se muestra en la imagen, yo la recorté, y la pegué con un poco de pegamento de contacto, creo que si funciona, y esta, sería su mejor posición, hay que trabarla en los ejes, que opinan amigos, esta ballesta, se merece su propio tutorial, déjenme su comentario, ahora amigos, con lo que tengamos a la mano, hay que hacerle su flecha, yo le sugiero esta forma, y es muy importante, que lleve esa perforación, porque ahí va a trabar el gatillo, así como se muestra, y tengan mucha precaución amigos, porque si dispara muy duro, y como siempre les aconsejo, siempre hay que estar probando, antes de continuar, hay que probar, que opinan amigos, lo siguiente amigos, es ponerle un mástil a los interiores, el mástil, nos va a servir como base para la ballesta, debe de quedar muy firme, y para dejarlo firme, hay que ponerle un poco de plastilina epóxica, y como accesorio extra, vamos a hacerle una metralleta de tres cañones, utilizando el mismo tubo de cobre, esta es la primera vez, que hago un Hot Wheels Custom, con el tema del apocalipsis, les pido, su más sincera opinión, todo esto me sirve para ir mejorando, de antemano, muchas gracias amigos, déjenme su comentario, así quedaría el chasis, siempre hay que estar probando, que todo funcione correctamente, los interiores, ya con el mástil, ya con su refuerzo, y la carrocería, solamente le puse unos pequeños accesorios, un tanque del nitro, el tanque de combustible, y le puse también, el alerón de la máquina, que trae su paracaídas, le tapamos su ventana, y le pusimos medio parabrisas de cadenas, que tal se ve amigos, no olviden dejar su comentario, la ballesta, ya terminada y probada, creo que esta funciona muy bien, les pido amigos, que me ayuden a compartir, para dar a conocer más mi trabajo, a más amigos, que les gusten los Hot Wheels, a la metralleta, solamente le pusimos un poco de plastilina epóxica, para darle más forma, y vamos a utilizar, también los escapes de la máquina, y algunas calaveritas, ya solamente falta la pintura amigos, como saben amigos, no soy experto en el tema de pintura, pero hay que practicarlo, y este fue el resultado, si les pido, su más sincera opinión, y todos los consejos, son bienvenidos, solamente utilice tres colores, negro, rojo y amarillo, a la ballesta, solamente la pintamos por la parte de afuera, es muy importante no pintarla, donde va a funcionar la flecha, porque la pintura, nos puede obstruir el buen funcionamiento, y para mostrarles, la potencia de la ballesta, le pegue la punta de un palillo de dientes, tengan mucha precaución amigos, funciona muy duro, amigos, la parte que más me gusta, el armado final, les hago nuevamente la invitación, a que se suscriban, y activen todas las notificaciones, para que no se pierdan ninguno de mis videos, recuerden amigos, que en el armado final, siempre hay que hacerlo con calma, y sobre todo, hay que disfrutarlo, le pegamos una calaverita por ahí, solamente hay que tener precaución, de que no nos vaya a estorbar, cuando funcione la ballesta, ya con los interiores puestos, creo que se ve muy bien esa calaverita, que opinan amigos, no olviden dejar sus comentarios, porque son muy importantes para mí, antes de poner el chasis, hay que probar que todo funcione correctamente, y sobre todo, que no se les olvide ponerle la compuerta, y sobre todo, también se debe dar ordenar las compuertas. Gracias por ver el video. Listo amigos, ya solamente con un poco de pegamento vamos a pegar la metralleta y los escapes. Así quedaría el resultado amigos, ¿Qué opinan? Su metralleta oculta. Su ballesta con movilidad y funcionalidad. ¿Qué tal se ve esa calavera? Y como es mi lema amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. ¿Qué tal se ve esa calavera? No olviden suscribirse amigos. Si te gustó el video regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.